Hola, buenas tardes. Hace apenas 20 minutos que ha terminado la sesión, otra sesión bastante anodina, bastante lenta y que se salda con bajadas moderadas en las bolsas europeas. Durante la sesión se ha llegado a bajar bastante más, pero finalmente se ha cerrado cerca de los máximos del día. En Estados Unidos todo muy lento y muy parado. Dos causas sobre todo de estas bajadas. Por un lado, la aparición de una noticia en el Washington Post en la cual se dice que posiblemente la reforma fiscal de Trump se aplace un año. Y esto no es la primera vez que se oye. Hace poco se decía, apareció en Bloomberg, que es una fuente bastante seria, que podía retrasarse incluso cinco años a base de ponerla en práctica de manera gradual. Esto tiene al mercado bastante intranquilo. Todo va muy lento, en muy poca volatilidad y tampoco hay que exagerar, pero esto está ahí. Y en segundo lugar, pues ha perjudicado a la sesión la debilidad de algunos sectores. Por ejemplo, la automoción, debido a unas nuevas normas de la Unión Europea respecto a las emisiones de CO2, que ha perjudicado a esta industria, menos 1,31%. Durante todo el día los bancos han estado mucho más débiles que ahora, está tocando mínimos de dos meses por los malos resultados de Crédit Agrícol y de ABN, además de porque el mercado le preocupa que su margen de interés es cada vez más estrecho, y el sectorial de servicios financieros por los malos resultados de Euronext. ¡Gracias! ¡Gracias!